Es bien sabido que reírse de las desgracias propias siempre es como catártico, como bueno, como que te ayuda a superar un poco lo traumático que pudo haber sido ese acontecimiento. Y bueno, ya que pronto empezaremos con la sección de las historias que me han mandado, que no las he leído, pero ya estoy empezando. Pues dije, creo que lo primero va a ser contarles una anécdota mía que durante mucho tiempo fue traumática y tienen que valorarla porque ahora es una historia que suelo reservar para aquellos momentos familiares incómodos donde dices, oh, cómo rompo el hielo. Y pues esta es una de ellas. Aquella joven Sabrina llena de ilusiones y felicidad, donde era una maravillosa hija única, resulta que recibe la bendición de un hermano. Entonces dicen que los niños se ponen celosos cuando llega un miembro más a la familia. Pues llega el pequeño hermano y hay un viaje familiar. Siempre en la familia íbamos a un rancho. Un rancho, ya saben, humilde también el rancho, no vayan a creer. Que tiene vacas, toros, pollos, patos y la familia de mamá criaba también cerdos. Entonces en este rancho en Hidalgo, pues a los niños nos gustaba ir a ver a los lechoncitos, a los cerditos. Pero pues cuando no estamos tan altos, siempre hay un adulto responsable que te carga para asomarte y ver a los puerquitos ahí en el corral, rositas, negritos, muy felices. Pues como todos los años, yo quería ir a ver a los puerquitos porque son adorables, porque son hermosos. Tampoco no son hermosos. Bueno, no vamos a entrar en si son deliciosos o no, pero pues yo dije, este día también voy a ir a hacerlos. Yo creo que tenía yo unos seis años, tal vez siete. Pues estoy hablándole, oye tío, por favor, llévame. No, espérate, es que estamos aquí con tu hermano y yo. Pues voy con el otro tío. No, es que ahorita quedamos, que íbamos a ir con tu hermano. Pues voy con el otro tío. Total que nadie me hacía caso porque estaban cuidando al nuevo y hermoso engendro que había llegado a la familia. Entre otros sobrinitos que había que cuidar también. Pues yo, desde niña, mujer fuerte, empoderada, independiente, he dicho, si nadie me puede cargar, pues yo solita me voy a subir. Me acerco al corral, decidida, escucho los puerquitos hermosos. Acaba de tener puerquitos la mamá y dije, por supuesto que voy a ver estos adorables animalitos. Me acerco al corral, inspecciono el área, no se ve nada en qué subirse, no sé si han visto alguna vez corrales de cerditos. Entonces dije, ¿por dónde me subo? A la esquina ahí del corral de los cerditos nuevos veo una piedra. ¡Oh! Me voy, subo la piedra y me asomo a ver a los puerquitos. No había fallas en mi lógica. Voy decidida. Seguramente que hasta los volteé a ver de, miren cómo no los necesito. Camino al corral, me acerco a la piedra, subo un pie, no sé por qué en ese momento y al mismo tiempo subo el otro e inmediatamente me hundo. Me hundo, señoras y señores, porque no era una piedra, era un montón de caca de puerco, un montón de estiércol de cerdo que juntaban en la orilla del corral. Ya veo aquí cómo se están riendo detrás de cámaras y, sí, Sabrina se hundió en caca. Y aparte era una niña muy asquerosa. Entonces lo primero que hice fue, no está pasando esto, empiezas a ver tu vida en unos pocos minutos, más bien segundos. Esos seis años de mi vida fueron, ¡Mamá! Pues todos ahí, sí, como un niño está en peligro, todos van corriendo y Sabrina con la caca hasta las rodillas de puerco llorando y... No podía llorar o no podía vomitar. Pero bueno, fuera de lo traumático que fue eso, primera cosa que te trauma en la vida, siguió el trauma, no conforme con que me hundí en caja, mis padres, mis progenitores, los seres que más te aman en la vida, se acercan dispuestos, dispuestos a salvarme. Y lo primero que hacen es de, ¡Hija! Y no podían sacarme, no podían sacarme porque se estaban muriendo de asco y de risa. Imaginen la trauma de una niña de seis años, ¡Mamá! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y los papás, ¡Hija! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Tenemos que hacer ahí un pequeño acorte porque ya me dieron ganas de reírme y de vomitar al mismo tiempo. Pues el único héroe, el héroe al que si está viendo este video agradeceré toda mi vida por sacarme de la mierda, fue a mi tío. Fue el único valiente que se tapó la nariz, caminó hacia el excremento y sacó a la pobre niña inundada de mierda. Después de eso, pues ya, ya empieza a pasar el trauma en que te estás... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y aparte, como buenos padres mexicanos, disculpen que caiga en el estereotipo, después de ver que está bien mi mamá, ¡Ay, hija! Esos zapatos eran nuevos, te los acababa de comprar, ya no se les va a quitar el olor. Pues era un rancho, todavía como regalas todavía, calentaron agua, me gasté el agua de no sé cuántos días en que me bañaran y me bañaran y yo en el baño con el... ¿Por qué andas a ver que el olor es muy fuerte y se impregna bastante? Bueno, lo empecé a superar en esos días y también superar un poco el rechazo, porque en el camino a la Ciudad de México me querían llevar casi colgando afuera de la ventana del coche. Pero bueno, lo superé. Me tardé años, porque aparte las familias mexicanas suelen ser bien incómodas. Así como ahora yo lo uso... ¡Ay! Me está distrayendo con el trauma. Así como ahora yo lo uso para contarlo en las reuniones y romper el hielo, ellos lo usaban como... ¡Ay, están incómodos! ¡Cuenten algo! ¿Se acuerdan cuando Sabrina se inundó en la mierda? O sea, qué oso. Pero bueno. Esta fue la primera experiencia traumática que quería compartirles y que ahora ya me da mucha risa. Sigo esperando que me manden por inbox sus historias, las podré leer, las podré interpretar según su descripción. Síganme en mis redes sociales. Estoy como Sabrina Huerta en Facebook, sabrixa55 en Instagram, aunque también lo pueden encontrar como Sabrina Huerta. No se pierdan los demás videos en Maya Comunicación. No se pierdan los demás videos en Instagram.